¡Suscríbete al canal! Nos interesaba muchísimo porque usted araba en la tierra yerma cuando nadie hablaba de este tema, así que nos interesa que usted movilice a nuestra audiencia con un tema que hoy es el tema que el presidente tiene que escuchar y tiene que tomar herramientas en sus manos. Por favor, tiene la audiencia para usted, doctor. Bueno, la verdad que nosotros siempre decimos que las vías navegables son constitutivas de la identidad de una nación. Las vías navegables son el reflejo infraestructural de las relaciones que pudieron, que quisieron o que planificaron o pretendieron tener con el resto del mundo. En alguna forma tallan y definen las relaciones de poder que pudo el país soberano establecer con el mundo exterior. Bueno, lo cierto es que la Argentina, analizando esa historia, no ha sido muy feliz porque ha retrocedido, digamos, desde aquella primera resignación de caseros sobre la libre navegabilidad de los ríos interiores, hasta las medidas tomadas por Macri, ¿no?, de resignar la soberanía normativa, de tal forma que ya ni siquiera los argentinos podamos establecer las normas de cómo se navegan nuestros ríos. Y aparte, bueno, a partir de... ¿Estamos frente a un nuevo caseros, ingeniero? No, yo creo que estamos frente a un nuevo pagón, que es peor. ¡Hagamos un caseros! ¡Hagamos un caseros! Bueno, digamos, el problema es que de pronto, digamos, el presidente tiene un estilo que confunde, porque el día 20 de noviembre fue a la vuelta obligado a reivindicar la vuelta obligado y habló como Rosas, pero la semana siguiente firmó el decreto 949 que, digamos, padeció más que un interrumpo para rival de Terrigalaria. O sea que ahí tenemos una cantidad de contradicciones. Dice, hagamos un casero si estabas pensando en la vuelta de obligado, perdón. Quiero aclararlo porque si no... Sí, sí, la batalla de caseros no era la indicada, ¿no? Perdón, perdón, perdón. Digo, hagamos una nueva vuelta de obligado, a eso... Mirá, lo cierto es que en esa década de reventa el consenso de Washington nos impuso un modelo de navegación al servicio del interés de las multinacionales. Digamos, de alguna forma, el modelo fue... el objetivo de ese modelo fue expulsar a los argentinos del agua. La Argentina tenía una flota tanto privada como la víctima de niveles internacionales. La presencia en los puertos del Estado era muy importante. La industria naval del país era extremadamente potente. A partir de esas reformas, lo cierto es que en pocos años la Argentina y los argentinos totalmente desaparecimos de nuestros ríos y poco a poco fueron ocupados prácticamente en su totalidad por buques de bandera extranjera. Y además, con un modelo de, digamos, de concesionamiento que no es simplemente una forma de decir quién saca arena o cómo se saca la arena, sino que es mucho más grave que eso, es definir por dónde y a servicio de quién se saca la arena. Y la Argentina, inclusive también, el Estado argentino perdió hasta esa propia capacidad frente a una situación tan absurda que prácticamente nuestros propios productores pagan un dragado que están definitivamente al servicio de la competencia brasileña o paraguaya o prácticamente una vía navegable que en definitiva privilegia el desarrollo de los puertos extranjeros en detrimento de los nuestros. Con un agravante más, es decir, la Argentina llevó partida al medio. Si nosotros perdimos la capacidad soberana de navegar libremente entre el norte y el sur, no podemos navegar desde los puertos frutiares o los marítimos sin antes pasar por el puerto de Montevideo. Bueno, se da la paradoja que el rompehielo suriza para ir a la Antártida, que es evidentemente necesario navegar al sur, tiene que estar primero navegándose al norte, navegar hasta Montevideo, pedir autorización y recién a partir de ahí navegar hasta sus objetivos que es la Antártida. Es difícil que la Argentina sea tomada en serio cuando reivindica sus intereses en el sur, cuando por acto propio se impone la condición de navegar al norte. Bueno, en todas estas cuestiones, se abrió una instancia de oro, ¿no? El vencimiento de esta concesión permitía que el Estado pudiera recuperar todos esos recursos, planificarlos con el tiempo necesario de acuerdo a sus intereses, definir trazas de navegación que sean beneficiosas para sus propios puertos y sus propios productores, e inclusive volver a retomar las facultades de, como nunca debió haber renunciado, de determinar cómo se va a ver en estos ríos. La verdad que... Ah, sí, perdón, disculpe que lo interrumpa. Yo quería hacerle una breve pregunta, ¿no? Porque, bueno, van a estar los que dicen que no tenemos las herramientas, no tenemos la tecnología y demás. Y mi pregunta es, ¿cómo volvemos a recuperar nuestros ríos? ¿Cómo hacemos para volver a recuperar los que nos quitaron en los años 90? Mirá, cuando alguien dice, y lamentablemente algunos ministros dijeron, que el argentino no está en condiciones de hacerse cargo de su río, la verdad me hace colgar a Néstor cuando combinaba la soberanía en forma irónica, ¿no? Como consorna del teléfono negro de Entel, de los que tenemos años nos acordamos, ¿no? La verdad que es un insulto. Yo soy ingeniero de la Universidad Pública, te podés imaginar, que lo único que tengo que decirle a estos personajes es que perdieron la oportunidad de quedarse callados, porque la verdad faltan el respeto. Decir que los argentinos no estamos en condiciones de hacer más cargo de nuestros ríos, falta, digamos, no solamente un hecho de ignorancia, sino de falta de respeto. Y además, el tema es, las dragas son máquinas, que algunas están en el país, otras no están. Bueno, si no es para máquinas, se arquiva, se compra, se construye. Eso es un tema totalmente secundario. Es evidente que si la Argentina no establece un programa concreto, la recuperación de capacidades propias, y lo único que se ha dedicado en los últimos 30 años a desmantelar toda la capacidad, tanto propia, estatal como privada, de dragado, es evidente que es una especie de pronóstico autodefinido, ¿no es cierto? Sí, sí, es una autoprofecía. No tenemos porque no está propuesta para tener. Es una profecía autocumplida, ¿no es cierto? Entonces, la verdad que acá, y además, es secundario, ¿quién o qué máquina braga? Lo importante es que el Estado tiene que definir por dónde se navega, cómo se navega, a qué puertos se privilegia. No puede ser, porque el 949, que es un decreto que yo estoy convencido que fue redactado en el exterior, porque está redactado en la Carta de los Intereses de estas multinacionales, privilegian ríos y dragados al servicio de Montevideo en una partida cuando los puertos de Argentina están abandonados. Entonces, acá no se trata solamente de definir quién va a dragar, sino cómo se va a navegar. El 949 lo que hace es congela una situación que fue nombrada en el consenso de Washington, sino que son claramente inconvenientes a los intereses nacionales. ¿Está bien? Es imprescindible que el presidente advierta que además cayó en la trampa del uso, del fraude de la palabra hidrovía, porque la palabra hidrovía es un fraude. Es un fraude hasta lingüístico, porque es una palabra que ni siquiera figura en el castellano. No se refiere a ningún sujeto geográfico conocido. Es una especie de mutante, una especie de Frankenstein, de diferentes pedazos de ríos armados ad hoc por los intereses estos multinacionales, que definen estos ríos exclusivamente, bajo sea que sean legítimos sus propios intereses. Y la verdad es que están ausentes los intereses nacionales. Entonces, ahí confundió la palabra hidrovía de eso confuso, porque hay que ser muy claro, por bien eso tiene que ser muy clara. La palabra hidrovía es una trampa para que nosotros no llamemos las cosas por lo que está en juego. Y lo que acá está en juego, los argentinos tenemos que tener muy claro, que está en juego el río de la Plata y el río Paraná. No es una hidrovía, que es un nombre raro. Es el río de la Plata y el río Paraná. Sí, 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 no es una autopista. No es una autopista. Son nuestros dos ríos más importantes. No es una autopista, no es una cosa. Porque esa palabra secuestra el sentido de los ríos. Le quita identidad. Le quita referencia simbólica. Le quita la potencia identitaria que tenemos los argentinos respecto al río Paraná. Con lo cual, yo le diría, invita, no caigamos en la trampa. No pronunciemos esa palabra nefasta y brevía. Y hablemos, como se debe hablar, río de la Plata y río Paraná. Y el río de la Plata y el río de la Plata no debe ser entregado bajo ningún concepto ni no se debe volver a reeditar el nefasto modelo de la década de la venta. Te hago una pregunta, ingeniero. La prórroga del contrato por 90 días, ¿considera usted que es un avance en una situación que daba para pensar en una prórroga por dos o tres años? ¿Cree que el gobierno está con planes, o por lo menos paró la pelota bajo el pie, con la idea de pensar en un plan que contemple estos reclamos populares que son tan fuertes? Mira, yo creo que esta prórroga realmente indica varias cosas que ya son innegables. El Ministerio de Transporte de la Nación, a partir de este nuevo gobierno, en este año y medio, no hizo absolutamente nada. Porque no es que cayó una concesión por un hecho del príncipe. Ya se sabía, hace diez años sabemos que esto se iba a producir. Con lo cual, estos catorce meses parece que no hizo absolutamente nada y se tomó como una gran novedad que una concesión tan importante, la más importante de la Argentina caiga y que no haya nada previsto, estudiado previamente en el nivel de complejidad. Con lo cual, se está indicando el alto nivel de introducción. Y lo que eso era lo que me preguntaba, ¿cómo puede ser que, a ver, usted con las denuncias, con todas las entrevistas, con todo lo que ha hablado de este tema, hoy yo estaba hablando de lo que decía Alcira Argumedo, también, que fue entrevistada y tenía concretamente políticas y hablaba de todo este tema, ¿cómo puede ser que de repente llegamos al momento en que vence la licitación y no hay nada previsto, no hay nada preparado? Bueno, lo que acá también marca es el nivel también de desinterer el presidente, de contar importante, porque el presidente dijo en unas entrevistas que explicó de forma muy incompleta, yo no entendía nada lo que dijo, de que anunciaba algunas cosas, que licitó, que había licitado, pero sí dijo que nadie había pensado en prorrogar. Ahora, si realmente es cierto lo que dijo el presidente, que si nadie pensó en prorrogar, lo que es cierto es que su gabinete trabajó para prorrogar, es decir, algo raro, no se pensó en prorrogar, pero todo el gabinete trabajó para prorrogar, porque finalmente se prorrogó. Con lo cual, realmente no se entiende bien qué es lo que se está buscando con esto, y la verdad es que decir algo muy claro, en 25 años de concesión nunca se presentó un solo estudio de impacto ambiental de ningún tragado que se hizo en el río para no ir al río de la planta. Con lo cual, si se pretende licitar, tiene que tener los estudios de mil y cinco de kilómetros de estudio ambiental a haber llevado adelante todas las audiencias públicas que indican una tira vigente. Con lo cual, estamos en la hora, pero el tema da para muchísimo más. ¿Lo comprometemos al aire para salir en el próximo programa el lunes de la semana que viene? Por supuesto, estoy a disposición, pero para hacer sintéticamente tu pregunta, ninguna licitación seria que quiera cumplir la ley se puede preparar en medio de un año y medio. Ah, bueno, entonces, bueno, las conclusiones las tendrá que sacar la gente, ¿no? Bueno, hay que hacerse, hay que seguir haciendo presión desde el lado del pueblo, así que, bueno, importantísima la información para poder presionar, es muy importante estar informados. Así que, le agradecemos muchísimo, ingeniero, y el lunes de la semana que viene, con seguridad, nos va a interesar profundizar en este tema. Muchas gracias. Perfecto, a disposición, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias.